Ya inició la Liga con CACAF y por eso hoy les cuento 5 cosas que la historia nos ha dicho que perfectamente podrían suceder en esta edición 2022. El día de ayer se jugaron los primeros dos partidos de esta edición de la Liga con CACAF y por eso les quiero recomendar la app OneFootball para que no se pierdan ningún detalle de este torneo. En la app van a poder seguir a sus equipos favoritos a lo largo de la Liga con CACAF para que cuando no puedan ver algún partido puedan llegarles notificaciones al instante de todo lo que está sucediendo en cada uno de los encuentros además de estadísticas, noticias y toda la información más importante. Por eso en la primera línea de la descripción les dejo un link para que descarguen gratis OneFootball y sigan muy de cerca lo que pasa en esta Liga con CACAF. Y como les dije en el video de ayer esto es parte de mi nueva forma de darle seguimiento a la Liga con CACAF en ya su sexta y última edición. El día de hoy es el video curioso un poco distinto para también entretenernos y a la vez informarnos sobre la Liga con CACAF. El día de ayer ya les di mis pronósticos y el próximo viernes hablaré sobre todos los resultados que se den durante esta semana. El día de ayer ya se dieron los primeros dos partidos, Waterhouse igualó 0x0 contra el Pacific mientras que el Águila también igualó 1x1 frente al Alajuelense pero ya entraremos en detalle de eso con el video del viernes. Hoy como les dije al inicio voy a hablar sobre cinco asuntos que la historia nos ha dicho que perfectamente se pueden repetir en esta sexta edición. Porque la Liga con CACAF a pesar de ser un torneo bastante reciente que solo se han jugado cinco ediciones pues hay algunos patrones que se pueden llegar a repetir y por eso vamos a hablar sobre esas cinco cosas. Empezamos con la primera de las cinco cosas y es que haya series que no se lleguen a disputar. La Liga con CACAF arrancó con sus primeras tres ediciones sin ningún problema 2017, 2018 y 2019. Sin embargo llegó el 2020 con la pandemia y ahí empezaron los problemas para este torneo. Fue justamente al Verdes de Belice al que esta enfermedad atacó, cuatro jugadores salieron positivos, también cuatro personas del cuerpo técnico y por ende el partido se pospuso. Luego se abló entre la CONCACAF y el Verdes para reprogramarlo pero fue imposible y por eso el equipo proveniente de Belice decidió retirarse y el Arcai haitiano avanzó automáticamente a los octavos de final. Llegó el 2021 y el COVID continúa atacando a los equipos de nuestra región en esta ocasión al ASSAMARITANE de Martinique. Sucedió exactamente lo mismo, casos de COVID se pospuso el partido frente al Universitario de Panamá también de la fase previa pero el gobierno de Martinique impuso sanciones mucho más estrictas y eso hizo imposible que el equipo del Caribe continuara su acción en este torneo internacional y decidió retirarse por lo que el Universitario de Panamá avanzó automáticamente a los octavos de final. Sin embargo en 2021 también sucedió ya el ampliamente comentado especialmente en nuestro canal caso de Ronnie Brunswick, el presidente del Intermuengo Etapo de Surinam que con 60 años y un físico impresentable se puso a titular en un partido, disputó me parece que 60 minutos y después como si eso no fuera suficiente se metió al camarino del Olimpia a regalarle dinero a los jugadores hondureños y por eso la CONCACAF actuó, sancionó a ambos equipos y quedaron eliminados del torneo. Entonces ya son tres precedentes de series que no se llegaron a disputar en la liga CONCACAF. Y ahora llegamos al 2022 y el COVID parece no ser más una amenaza, pero aparece El Salvador y esto es un tema que muchísimos de ustedes me han estado comentando que quieren que hable aquí en el canal entonces lo vamos a comentar pero muy rápidamente sobre la posibilidad de que los tres equipos de El Salvador no puedan seguir compitiendo la liga CONCACAF a pesar de que ya el Águila debutó el día de ayer frente al Alajuelense y es que la Federación Salvadoreña de Fútbol se encuentra hundida en un caos luego de que la Fiscalía de ese país allanara sus oficinas. El tema y la investigación, todo esto gira en torno al presidente Hugo Carrillo por evasión y lavado de dinero específicamente. El tema así muy por encima es que los fondos que entraron a las cuentas de Carrillo y lo que él reportó tienen una diferencia muy significativa y la investigación se basa en que esto podría estar pasando con los otros miembros del comité de la FESFUT pero el tema más grave o al menos por lo que la FIFA se llegó a pronunciar es que días antes un tribunal de ética adscrito al Instituto Nacional de los Deportes de ese país cesó sus funciones a todo el comité ejecutivo de la FESFUT y esto FIFA lo consideró una intervención estatal indebida y ya amenazó con una sanción que podría afectar a todo el fútbol salvadoreño y de esto fue que ya se pronunció la CONCACAF porque dijo tajantemente que si la sanción de FIFA se llega a concretar los tres equipos salvadoreños, Águila, Platense y también el Alianza quedarían automáticamente eliminados de la liga CONCACAF. De momento solo queda esperar a ver en qué termina todo este asunto. Lo último que leí es que este tribunal de ética ya echó para atrás que era lo que estaba pidiendo la FIFA entonces teóricamente ya no debería llegar a concretarse la sanción pero hay que esperar a ver qué decisiones se toman tanto de FIFA como de la CONCACAF y a ver si no llegamos a quedarnos sin los tres equipos de El Salvador y por ende tres series que ya no se llegarían a disputar en 2022 porque como les estaba diciendo ya el COVID no parece ser una amenaza y veríamos que este torneo se realice con completa normalidad pero ahora tenemos este asunto de El Salvador y veremos al final en qué termina. Continuamos con la segunda cosa que podría llegar a suceder y es una final entre equipos del mismo país y es que es un precedente que solamente se ha dado en una de las cinco ediciones de la liga CONCACAF en 2020 cuando el Alajuelense y el Zapriza de Costa Rica se enfrentaron por el título de esta liga CONCACAF ya que en 2017, 2018 y 2019 la final fue entre equipos de Honduras y de Costa Rica mientras que en 2021 la final fue entre un hondureño y un guatemalteco entonces veremos si ahora en 2022 la final se repite entre equipos del mismo país lo cierto es que ya no podría ser entre dos equipos chicos y vamos a repasar las posibilidades aquí pueden ver el cuadro del torneo y podemos observar todos los países que no podrían tener una final propia entre dos equipos de su misma liga Guatemala por ejemplo tiene todos sus equipos a la izquierda del cuadro y entonces solamente uno podría llegar a la final lo mismo pasa con República Dominicana que tiene a ambos equipos en el lado izquierdo del cuadro Costa Rica tiene a todos sus representantes a la derecha del cuadro al igual que El Salvador y por eso todos estos países pues no podrían llegar a tener su final evidentemente se le suman también los países que solamente tienen un representante que son Jamaica con el Waterhouse Canadá con el Pacific y Belice con el Verdes así que entre estos países no se podría llegar a dar el tema de la final entre equipos del mismo país sin embargo si tenemos tres posibilidades la primera es entre equipos de Nicaragua que tiene al Drianjen a la izquierda y al Real Esteli a la derecha Panamá también podría hacerlo ya que tiene al Sporting San Miguelito y al Tauro a la izquierda del cuadro mientras que el Alianza está a la derecha y también puede ser final entre equipos hondureños porque el Olimpia y el Motagua están a la izquierda y el Real España está a la derecha del cuadro así que ahí está la posibilidad sin embargo si me parece bastante complicado el solo hecho de que haya tantos países que ya de una vez el cuadro les limite la posibilidad eso ya lo limita muchísimo y además los tres que tienen ese chance Nicaragua, Panamá y Honduras pues evidentemente es Honduras el que tendría la mayor posibilidad recae muchísimo la responsabilidad en el Real España de llegar sí o sí a la final en su lado del cuadro y un lado bastante duro mientras que tal vez el Motagua o el Olimpia pues si lo tienen un poco más accesible pero si me parece bastante complicado la distribución en este torneo o en esta edición 2022 quedó muy complicada para que se repita pero veremos si se da una segunda final entre equipos del mismo país y pasamos a la tercera cosa que podría llegar a suceder y es el primer bicampeón en la historia de la Liga con Kaká y esto tiene que pasar en esta edición sí o sí porque como hemos comentado ampliamente es la última ocasión en que se dispute la Liga con Kaká y es que en las cinco ediciones previas han habido cinco campeones distintos Olimpia, Herediano, Zapriza, La Juelense y el Comunicaciones por ende pues ningún equipo ha repetido y en esta ocasión cuatro de esos cinco campeones previos estarán presentes el único que no está es el Zapriza que no logró clasificarse muy tristemente para mí me dolió muchísimo que el Zapriza se quedara por fuera del torneo pero el asunto es que Olimpia, Herediano, La Juelense y el Comunicaciones están presentes y podrían llegar a convertirse en el primer equipo bicampeón en la historia de la Liga con Kaká primer y único porque de nuevo pues ya no se va a disputar nuevamente este torneo y este tema me parece que tiene muchísimas posibilidades de llegarse a dar porque francamente los cuatro equipos son los mayores candidatos a llevarse el título y aquí salta un tema hablando justamente del Zapriza porque el equipo de Costa Rica es el centroamericano que tiene más títulos en prácticamente todos los torneos internacionales de clubes de la con Kaká es el que tiene más ligas de campeones más copas interclubes de la Uncaf y más torneos de Centroamérica solamente es superado en la recopa de la con Kaká ya que el Atlético Marte fue el único equipo centroamericano que ganó ese torneo y ahí es en donde Zapriza no tiene la superioridad pero ahora en la Liga con Kaká ya que está igualado con todos los demás pues algunos de estos equipos Olimpia, Herediano, La Juelense o el Comunicaciones podrían llegar a superar al equipo costarricense y que ya quede marcado en la historia como los mayores ganadores en la historia pues justamente de este torneo de la Liga con Kaká ya que no se van a disputar más ediciones y ya quedaría así el palmarés entonces si alguno de esos cuatro repite será el primer y único y campeón y además el que ya quede ahí marcado como el máximo ganador en toda la historia de la Liga con Kaká y este mismo tema nos lleva a la cuarta cosa que podría llegar a suceder y es que si ninguno de esos cuatro equipos se lleva el título entonces tendríamos un nuevo campeón en la historia de la Liga con Kaká y todos quedarían igualados en el palmarés seis equipos con un título en la historia de este torneo y es que bueno perfectamente cualquiera de los otros 18 equipos que están en esta edición 2022 y nunca han alzado este trofeo puede llevarse el título no son candidatos como estaba diciéndoles para mí los favoritos son los cuatro que ya previamente alzaron el trofeo pero perfectamente puede llegar a suceder veremos conforme vaya avanzando el torneo cuáles equipos dan el paso al frente y se colocan como candidatos a ganar esta sexta y última edición pero si evidentemente hay algunos que desde ya sobresalen Motagua es el más evidente equipo que ya ha sido tres veces subcampeón de este torneo en 2018, 2019 y también en 2021 es el actual subcampeón y bueno el Motagua es el que me parece tiene más posibilidades de convertirse en un nuevo campeón de la Liga con Kaká sino también tenemos al Real España ya lo hemos estado hablando recientemente un equipo que está levantando muchísimo el nivel sin embargo tiene un camino bastante complicado para llegar a llevarse el título y ya con menos posibilidades me parece que aparece en el Alianza de El Salvador un equipo que en algunos momentos ha demostrado cosas interesantes pero ya recientemente le ha ido bastante mal y también al Municipal de Guatemala equipo histórico de Centroamérica y de toda la con Kaká pero que me parece la tiene bastante complicada entonces creo que esos son los cuatro equipos de los que no han ganado nunca la Liga con Kaká que podrían dar un paso al frente y levantar la mano como candidatos al título pero de momento parece que se inclina más por los cuatro que ya alzaron alguna vez este torneo y que llegarían a ser bicampeones pero todo puede suceder y llegamos a la quinta y última cosa que no es que podría llegar a suceder es que estoy completamente seguro de que va a pasar es más me parece que incluso ya sucedió y es que la gente se llega a preguntar por qué es que cierto equipo cierra la serie de visita y no en casa si es teóricamente más fuerte y esto lo podemos llegar a revisar perfectamente ya con ejemplos reales algo que ha sucedido durante todas las ediciones de este torneo siempre hay una polémica que por qué el Comunicaciones no cierra en casa que por qué Alajuelense no cierra en casa que por qué este equipo siempre está cerrando en casa aquí tampoco voy a entrar en tanto detalle pero podemos ver ejemplos con el cuadro del torneo y estoy seguro que va a pasar con esa serie de octavos de final entre el Comunicaciones y el Dirian Heng en donde el equipo nicaragüense va a cerrar en casa la serie una vez más les recuerdo que aquí los equipos no están participando con sus acciones previas en la historia del torneo sino con lo que hicieron los equipos que tenían su misma posición Comunicaciones si llega a ser Guatemala 1 o Guatemala 2 o Guatemala 3 pues tendrá los puntos que los equipos que durante los últimos 5 años hicieron estando en esa misma posición no con lo que hizo el mismo Comunicaciones durante los últimos 5 años que es ilógico si es bastante ilógico que es injusto pues bueno me parece a mí que si que llega a ser injusto y que rosa en algo que bueno de nuevo no tiene sentido es ilógico pero así han sido las reglas siempre y esto no es porque ya salen muchísimos de decir que la CONCACAF está queriendo perjudicar a algún equipo o que está siendo injusta con otro no simplemente así son las reglas y todo sucede por una razón y no es un acto aleatorio de la CONCACAF que llega a decir queremos que este cierre en casa y de una vez adelanto otras series de los octavos de final en que me parece que podría llegar a suceder que la gente se lo pregunte si el Alajuelense pasa a los octavos de final creo que van a decir que por qué la Alianza Panameño cierra en casa si es un equipo que está debutando en el torneo y Alajuelense fue ya incluso campeón pero bueno aquí los que están sembrados en los octavos de final cierran en casa y punto o también me parece que el que pase entre el Real Esteli y el Real España va a ser lo mismo van a decir que por qué el Cartaginés va a cerrar en casa si es un equipo debutante mientras que el Real Esteli y el Real España ya han tenido más historia en este torneo entonces bueno ya ustedes lo saben todos los que ya están sembrados directamente en los octavos de final y van a recibir un equipo que viene desde la fase previa pues cierran en casa esos que ya están en los octavos de final y de nuevo el ranking no es por equipos sino por cupos de cada uno de los países no tiene sentido no tiene ninguna lógica pero así es y se siguen las reglas no es que la CONCACAF quiera perjudicar algún equipo en particular y para terminar de aclarar este tema tanto para la fase previa como para los octavos de final la localía el que cierra en casa la serie si se define con el ranking y donde están ubicados los equipos en cada uno de los bombos pero ya a partir de cuartos de final semifinales y la final es distinto en cuartos de final van a cerrar en casa los equipos que avancen de las rondas de octavos de final impares es decir de la serie 1, 3, 5 y 7 los que avancen de ahí son los que cierran en casa en los cuartos de final y ya tanto para las semifinales como para la final los que cierren en casa son los que tengan mejor rendimiento durante el torneo es decir sumando puntos si se empatan pues también diferencia de goles goles marcados ahí es un tema que ya después lo puedo explicar con mayor detalle pero ya el ranking es solamente para octavos y para la fase previa para cuartos es con lo de las series impares para semifinales y la final con el rendimiento previo de los equipos y ahora les toca a ustedes porque quiero que me dejen en los comentarios otras cosas que la historia ya nos ha enseñado que perfectamente pueden llegar a pasar en esta edición 2022 también quiero que me dejen sugerencias para estos videos de los miércoles que les dije que quiero que sean un poco distintos les adelanto que voy a hablar de mis camisetas favoritas de los 22 equipos de mis estadios favoritos también de los 22 equipos y algunos otros temas ya tengo más o menos pensados pero quiero que me dejen sugerencias aquí debajo y voy a estar respondiendo a todo lo que me pongan si les gustó el video por favor dejen un like sigan al canal suscríbanse para seguir muy de cerca todo lo que sucede con esta liga con Kakáf ya este viernes hablaremos de lo que sucedió en los partidos de ida de las 6 series de la fase previa y le seguiremos dando cobertura a todo lo que suceda con esta última edición de la liga con Kakáf muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima